Hoy hacemos la crema de yema pastelera. Es una crema que te sirve como relleno de roscones o cruzanes y que también puedes utilizar en la parte exterior de tus pasteles. Para hacer unos 400 gramos de crema necesitamos 6 yemas de huevo grandes, 100 gramos de azúcar y 40 mililitros de agua. Hacer esta yema pastelera es súper sencillo, tan fácil como poner a hervir el agua con el azúcar, removiendo para ayudar a que se integre. La cocinamos un par de minutos a fuego alto sin parar de remover y al cabo de dos minutos tendremos un almíbar así, espesito. Ahora lo retiramos y la vamos vertiendo en forma de hilo encima de las yemas que hemos batido un poquillo antes. Iremos vertiendo el almíbar sin parar de remover. A continuación volvemos a poner al fuego esta mezcla y la cocinaremos a fuego medio hasta que espese, de nuevo sin parar de remover. Tenemos que alcanzar este punto, un punto en que está espesita. Si haces esta crema demasiado líquida se te esparramará y no guardará la forma, así que cocínala hasta este punto. Retiramos del fuego y la dejamos enfriar unos minutos. Una vez que tenemos la yema pastelera fría, la tapamos con film plástico pegándolo bien hacia la crema, sin dejar aire, y la reservamos en la nevera hasta su utilización. Y una vez que haya enfriado podemos repartirla como relleno de roscones, por ejemplo, como estoy haciendo en este caso con ayuda de una manga pastelera, aunque también puedes utilizarla como relleno de croissants, de napolitana, es una crema que queda genial. Como puedes ver la crema aguanta la forma, y esto es porque ya ha enfriado un poquillo más, y con este enfriado ha quedado más espesa. Esta crema de yema también podemos utilizarla en el exterior de la bollería, acompañando una tarta de manzana, roscones, ¡buah! Tiene muchísimos usos. Y como te decía, es una crema que aguanta muy bien el horneado, tanto interior como exterior. Venimos a hacerla, puedo asegurarte que te va a encantar, y dejarás a todas tus amistades, chupando los dedos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a Envidia Cocina, para ayudarnos a hacer nuevos vídeos. ¡Que envidia cocina!